El dirigente del transporte en la región del Cibajo, Juan Marte, afirmó que la celeridad con que actuó el presidente Luis Abinader frente a un rumor público sobre el mal manejo de los recursos públicos evidencia que estamos frente a un gobierno que encarna un verdadero y auténtico proyecto de nación. Marte aseguró que en materia de desarrollo en el sector transporte, al igual que en otros, el presidente ha sentido el compromiso con una auténtica transformación del sistema. No ha sido uno ni dos quienes han celebrado, quienes han aplaudido las nuevas designaciones del presidente y las instituciones vestidas de designaciones, verdad, en esta etapa de su mandato, ya rumbo a los dos años, esperamos más cambios dentro de los próximos días. Todos los sectores políticos y de la vida nacional están también expectantes sobre esto. Lamentablemente, muchos funcionarios, entendemos, o varios de los funcionarios que han sido cambiados de las posiciones en que se encontraban, son buenas personas, buenos funcionarios, pero desgraciadamente no se ha cumplido con el cometido para el que fueron designados en esos puestos. No estamos aquí para ponderar a la buena persona, no estamos aquí en una actitud de filantropía. El Estado necesita, la sociedad necesita que se les responda con buenos resultados y respondiendo a eso, entonces, es que se ha procedido a estos cambios por parte del gobierno. Falta más, somos de los que creemos como ciudadanos que hacen falta más cambios y vamos a esperar entonces que nos trae este próximo 16 de agosto.